¡Buenos días! ¡Buenos días! Miren lo que me fue a comprar tempranito mi esposo hermoso, mis tamalitos. ¡Ay, gracias, Pepe! Un chocolatita abuelita y pancita y esto es lo que vamos a desayunar, así que ¡Buen provecho se están comiendo! ¡Uy, no enfoca! ¡Chicuelas! Me ando pintando. Me ando pintando aquí. ¿Me ando pintando? Sí, lo hago. ¿Por qué? Y mía y Mateo me están esperando. ¡Upa, cambia yo! Sí, y miren. Me estoy haciendo un... ¡Maquillaje! Sí. Ajá. Pero ahí voy, ¿ok? No crean que ya acabé y que así se va a quedar. No. Apenas ahí voy. Ahí está. ¡Pink! Mmm, es como pente rojito y... no sé. ¡Pink! No! Yo también! I can't see it through the camera. Me too, ¡I'm starving! ¿No? No. Pues ya está quingamos. No, l amo esa소�para. Un tamar Ok Yo voy a acabar Están bien enojados De pasar a matar Y así fue como quedó mi maquillaje No me he pintado el labio porque quiero comer Me encanta como me quedó Y ahorita les muestro mi outfit Porque Estoy aquí apurada que todavía tengo cosas que hacer Así fue mi outfit Ay que bonita Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta Ay pues Vamos Sabe como gelatina No manches Yo de niña nunca lo probé Se lo juro Están bien ricas las gelatinitas Como tradición del último vlog más A sacar su último chocolate A ver, ábrelo Me parece como un muñeco Sí mi niña No, es Santa Claus Sí Es Santa Claus Miren que bonito Es Santa Claus Mami Ah, pero no tiene rojo Ya, no, pero a veces Santa Claus puede ser así Oh, di Feliz Navidad Cometelo Dí Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Este Me quedó bien rica la comida Y me pasé toda la noche haciendo tamales Pasta No mentira No sé qué Rodrigo fue a comprar los tamales de la mañana Y estaban riquísimos Eso fue lo que desayunamos Como les enseñé Son del mercadito Sí Y bueno A cenar Vamos a cenar Ay, qué cosa tan hermosa Miren qué bonito se ve mi niño Miren qué bonito Ay, y moñito Y moñita A ver, moñito A ver esa cosita tan pesosa Ay, esa cosita tan hermosa Mateo Mateo Mira Ay, qué cosa tan hermosa Hola Uy, te voy a enseñar A ver, Mía nos va a enseñar el menú otra vez Este Aquí hay que ¿Cómo se llama? Corazón Brownies Huelas Patas moñitos Apurre papas Tamales Y amón Y patas pez Ay, pues ¿Estás lista para comer? Sí Vamos a servirnos Quieres un tamal No te gustan los tamalux No te gustan los tamalux No Y ahorita te comes el Los brownies en el postre Ok Los sabaneros Que el camino te ve Que el camino te ve Si me ve Si me ve El camino te ve Si me ve Si me ve Que rico Este plato de Mateo también Nos lo dejamos atrás ¿Verdad que no? Ya quiere, ya quiere, ya quiere ¿Quieren? Vamos a hacer esto ¿A qué? No, pues tienen que dar el bling No, mira Es una noche buena Primero vamos a O rezar Ok Méteme ¿Viste Mateo? Dale Mateita Dale Yo niño Estás Acola conmira Amén Amén Ok, vamos a rezar Ok Ok Tú Salud 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 Mateo Salud Mateo Por una Navidad muy bonita Muy bonita Con nuestra familia Sí Con Mía Con Mateo Y papá Aunque estrellamos a los demás Pero pues Y mamá Aquí estamos sanos Sí Sí Que pasen muy buena Navidad Noche buena Noche buena A todos los que ven a Lina Salud Feliz Navidad A ti Alina Mía Mateo Y tú también Phoenix Y a mi Phoenix también Bueno Hay que comer Porque tengo mucha hambre Sí Sí vamos A la hora de la verdad Asumecha Tú sabes las ganas que yo tenía De comer esto A ver Saben igual tono de mi momo Ya, 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 ya Yo sé que quieres ¿Cómo estás, Rodrigo? Sinceramente ¿Bueno? Sí Mira, ¿cómo estás? Rico Rico Venga, vamos a pedir posada Ya, ya van a ser Diosito Tenemos unas velitas Y Mía lo tiene aquí Y ahorita lo vamos a poner allá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye una bebé Oye una bebé En el nombre del cielo Os pido posar Mi esposa ¡Suscríbete al canal! Yóbelo Eso Persígate Eso Quiero mucho ¡Eh! ¡Está bien que le va a ir! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! 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 ¡Eso, Mateo! ¡Vamos a romper la piñata! ¡Sí! ¡Ok, ¿lista? ¡Sí, vamos! Se van a reír porque no tenemos en dónde colgar la... la de esta, pero yo voy a hacer el palo y Mía lo va a hacer. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas de ti! ¡Porque si lo pierden! ¡Cierran de ti! ¡Cuidado! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale y no le dio! ¡Quítale la venda! ¡Porque sigo yo! ¡Ok, ahora Mateo! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale y no le dio! ¡Quítale la venda! ¡Porque sigo yo! ¡Ok! No, mi niño tiene este grande. ¡Dale! ¡Nomás no me pegas el vino! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Sí, quítate la venda! ¡Porque sigo yo! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale y no le dio! ¡Quítale la venda! ¡Porque sigo yo! ¡Woohoo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale y no le dio! ¡Quítale la venda! ¡Woohoo! ¡Agarra los dulces, Mateo! ¡Agarra los dulces! ¡Agarra los dulces! ¡Ay, ha mojado! ¡Agarra los dulces! ¡Agarra, mía, agarra! ¿Te gustó tu piñata, mía? ¡Te gustó tanta! ¡Mateo, te gustó tu piñata, Mateo! ¡Y yo quiero dulces! ¡A ese le gusta a ese! ¿A Santa Claus? ¡Sí, le gusta! ¿Y a los renos queremos dar espinacas? ¡Sí! ¡Hoy! ¡Vamos, dale agua! ¡Ay, ya! ¡A water! ¡Water! ¿Water? ¡Ok! ¡Vamos, dale agua! ¡Wow! ¡Su aguita! ¡Ay, ay, leches! ¡Ay, chocomí! ¿Eso es para quién son? ¡Para Santa! ¡Ok, ok! ¡Ay, pidió que tacos! ¡Que también pidió tacos! ¡Con leche! ¡Pero dijo que quería leche de almendra! ¡No te creas, mami! ¡Estoy jugando! ¡Te doy la meta! ¡No, esa está bien! ¡Ok! ¿O qué pato? ¡Mamá le va a dar espinacas a los renos! ¡Y a ver, mía! ¡Eseña a la chica! ¡Es pejí! ¡No, espinacas! ¡Para los renos! ¡Sí, sí! ¡Pónselo a los renos! ¡En la falda! ¡En la falda del árbol! ¡Ok! ¡Y Mateito! ¿Ya se durmió? ¡Ya, ya se durmió Mateito! ¡Encontró! ¡Hazte más para acá porque... ¡Rodrigo la encontró! ¿Y dónde andan? ¡En México! ¡En mí, a los renos! ¡Ah, aquí está, mira! Mira, 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 se escuchan los... ¡Miren, chicas! ¡Mira todos los lugares donde andan! ¡Mira los renos! ¡Guau, ma! ¡Mira a las niñas! ¡Mira! ¡Bailando porque a mí a mí le fascina bailar! ¿Quién soy yo, Mía? ¿Tu abuelita de Yolanda cómo la hacen? ¡Así la hace tu abuelita de Yolanda, tía! ¿Cómo la hace? ¿Mamá? ¿Y tu papá cómo la hace? ¿Y yo cómo la hago? ¡Mamá! Yo conmigo la página de aquí. ¡Mamá, mamá! ¿Verdad con tu papá? ¿Cómo falta Mateo y está aquí? Pero está... ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mateo sí quiere que venga a hacer otro grabar? ¡Sí! ¡Ah, como que? ¡Y el saldo! ¿Y el como que? ¡Ya está bastante suave! ¡Oh, a ver cómo me mató! Vamos a ver el payaso de rodeo. ¡Mía está de bailar! ¿Cuál es? ¡1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡1, 2, 2! ¡1, 2, 1, 2! Dios te envía a los vecinos, se van a enojar. Que no me dejen ahorita la policía. A ver, mira, no brinquen, no brinquen. Así. Así es fácil. Yo no sé bailar, eh, chicas. Yo no sé bailar, por eso nos veo. Ay, yo puedo botero. Ay, yo puedo botero ¡Hola! ¡Buenos días, chicas! ¡Beliz Friday! ¡Es Navidad! ¡Hola! ¡Buenos días! Nos acabamos de levantar y vamos a ver si Santa Claus es o algo. ¡Estoy emocionada! ¡Pero! ¡Pero! ¡Está frío! ¡Hace mucho frío ya fuera! Mira a Mateo. ¡Hola, Mateo! ¡Hola! ¿Estás con papi? Perdón, perdón. ¡A ver! ¡Ay, qué bonitos dientes! Me engañé a mis niños. ¡Feliz Navidad a mis dos bebés! ¡Un pelito! ¡Uy, qué nervios! ¡Un pelito tonos! ¡Litos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí vino! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se acabó su leche! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira cómo salió! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tiene unos pies bien grandes! ¡Mira cómo salió la galleta! ¡Mira! ¡Se acabó la agua para ruedas! ¡Mira! ¡Hasta el plato voltearon! ¡Mira las galletas! ¿Y qué es eso? ¡Mira! 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 ¡Pinche Santa Claus me ensució la alfombra! ¡Se hizo un vómito! ¡Mira! ¡Forta poquito! ¡Mira! ¡Mira! Yo pienso que donde él venía había nieve. ¡Mira Rodrigo! ¡Ay, yo que lo vi! ¿Y esos regalos de quién son? ¿De quién son? ¡No sé! ¡Ay, ya lo escuché! ¡Qué emoción! ¡No lo puedo creer! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¿Qué? ¡Mira, tiró el sillón! ¡Tiró sillón! ¡Tiró sillón! Sí, porque yo pienso que él llegó por aquí. ¡Y Félix, tú lo viste, Félix! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Mira, mira! ¡Los pies! ¡Los pies de Santa Claus! ¡Vamos a abrirle! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vente, Mateo! ¡A ver! ¡A ver, mira! ¡O sea, yo no puedo creer esto! ¡Una bochila Clis! ¡Wow! ¡No, yo quería bochila Clis! ¡A ver, yo quiero verla! ¡Ay, mira! ¿Qué es eso? ¡Un unicornio! ¡Un unicornio! ¿Quién? ¿Te inviste la letra de Santa Claus, Mateo? ¡No! ¡No! Ok, ahora... ¡A ver, bajen a Mateo para que él también... ¡Este es! ¡A ver! ¡Wow! ¡Te compró una cámara! ¡Te trajo una cámara! ¡Ah! ¡Ah, con mi guamama! ¡A ver! ¡Una cámara para bloguear! ¡Sí, es como mi guamama! ¡Wow! ¡Vas a bloguear! ¡Sí! ¡Sí, güeya! ¡A ver, churás! ¡Ya salve! ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Es ropa, yo creo... ¿O me pica? ¿Ese es el popo, Daniel? No, él no compra. Él se lo mandan todo, todo... ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no pica! ¡Mete la mano! ¡Mete la mano aquí! ¡Wow! ¿Te gusta, Mia? ¡No! ¡No pica! ¡No pica! Es que Mia se... Mia se fija que la ropa no pique, chicas! ¡Mira, Mateo! ¡Wow, Mateo! ¡Opa, mete estos dos colores! ¿Hay una pintura? ¡A ver! ¡Ay, ya metí la ropa esta vez! ¡Ay, ya metí la maquillaje! ¡Tú querías maquillaje! ¡Mira! ¡Wow! ¡Unos zapatos! ¡Wow! ¡Están súper bonitos! ¿Te gustan? ¡Sí, con mi offer! ¡A ver, sigue viendo! ¡Ese acolilis! ¡Oh! ¡A ver, esta pata con los amita! ¡Ah! ¡De Jojo! ¡De Jojo! ¡Ese con mi guasamita! ¡Wow! ¡De Jojo! ¡Te gustaste! ¡No, Mia, me encantaron! ¡Fue todo lo que pediste en la lista, verdad? ¡Sí, la lista! ¡Oh! ¡Se llevó la carta! ¡Ah! ¡Rodrigo se llevó la carta! ¡Se llevó correo! ¿Te gustaron tus regalos? ¡Te tragos hasta acá! ¡Y tú también! ¡Oh, pero no me traigo pinturas! ¡Mira, Mateo! ¡Para mí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cato! ¡Mateo, una ropa de cabeza! ¡Wow! ¡A ver! ¿Quién es? ¿Este no es de Mateo? ¡Papi! ¡Tampoco es de mía! ¡Ese es de mamá! ¡Ah, no es cierto! ¡Ese es de mamá! ¡Ese es de mamá! ¡Este no es de los... ¡Mira, Santa Claus te dejó un regalo! ¡No deje que mamá lo abre! ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Ay! ¿Cómo? ¡No puedo creer que a mí me trajo algo! Ahora ha sido muy buena todo el año ¿Qué? ¿Qué te trajo? ¿Qué es eso? Es una bolsa ¿Una bolsa? ¿Qué te trajo Santa Claus? ¿Qué te trajo? Te trajo un teléfono ¡Deja que mamá lo abre! ¿Qué te trajo, Alina? Un teléfono ¿Un teléfono? ¿Un nuevo iPhone? ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Tengo un teléfono! ¡No! ¡Ya tenías teléfono! ¡Wow! ¡No lo quiero ni abrir! ¡Sí! ¡Mi teléfono! ¡Wow! ¡Ah, se rompió! ¡Wow! ¡Santa Claus! ¡Se pasó Santa Claus de lanza! ¿Te gustó tu regalito que te trajo Santa? Sí, a mí me gustó ¡Oh! ¡La pochila que le hice! ¡Sí! ¡Muy bien, baby! ¡Sí, a mí me gustó! ¡Sí, a mí me gustó! ¡Vamos a vloggar! ¡Juntas! ¡Y! ¡Y! ¡Cara que tiene que abrir la suya! ¡Mía! ¡Abre las stackings! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 mi color favorito está precioso precioso, precioso, no lo puedo creer todavía estoy en shock aquí está tu tanque ¿qué será? ¿qué será? ¡Wow! ¡Mateo! ¿Te trajo tus snacks, Mateo? ¡Aquí va la potita! ¡Aquí va la potita! ¡Dinero! ¡Aquí va yo! ¡A ver! ¡Gracias Santa Claus! ¡Gracias Santa Claus! ¡Con mi tuta y con mi cámara! ¡Con mi puchilla aquí! ¡Con mi ropa! ¡Mira, tenemos iguales! ¡Muchas gracias Santa Claus! Bueno, pues muchísimas gracias por habernos visto este mes ¿verdad? Estar con nosotros dándonos likes viéndonos nuestros videos así que ya hoy es nuestro último video les deseamos una feliz navidad de nuestra familia de Mateo de Mía Rodrigo y de mi parte así que muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el siguiente año ¡Bye! ¡Feliz Navidad! ¡Bye! ¡Melina y Nina! ¡Méry Christmas! ¡Méry Christmas! ¡Bye! ¡Ciérralo! ¡Qué saludo! ¡Ay tan! ¡Gracias Ale overturnes la palabra! ¡Gracias a todos y agrade santas! ¡Muchas gracias!